Que tenemos DJ rápidamente Yo pago con Oxxo Spin, jodido hasta el fin Si me das 10 pesos te voy, a chupa el pilín Dame un cigarrito, aunque sea un bolillito Pa' comer poquito, ándale este saborpito Mi vieja trabaja en Diddy Food, yo ando bien jodido Soy un mantenido, no buscaré jale De mamar viviré, porque no alcanza Pa' tragar de no alcanza, tragamos pura marucha ni fiada Ah, ah, mami Yo solo quiero un surutuneado Me indudé y copé, ya me he embargado Ya tuve que empeñar al chamaco De pura paca soy pagado al bó Solo tengo amigos morenos No salimos pues no hay presupuesto Vemos en Canal 5 los juegos Vetado estoy en el metro La mamoforba les dé descuento Y mi venganza es que te la infecto La verdad me dejo coger solo Si te pagas unos chescos Yo pago con Oxxo Spin, jodido hasta el fin Si me das 10 pesos te voy A chupa el pili Toca andar de ruata en Iztapalapa Cuando veo una naca llego y la hago traca Mi abuela es la chachita que va a limpiar Y por sueldo extra se pone a chupar Cuando no lo hace no hay para tragar No ocupa leer Ah, si sabe chupar Oh, si abuelita No ocupa leer Ah, si sabe chupar Oh, si abuelita Y si no lo hago nunca más, güey